Llegué enamorada a entrevistar a Alejandro Sanz a Miami en un lanzamiento que le iba a hacer, pero enamorada, o sea, mi amor platónico a Alejandro Sanz. Y yo no sé qué le pasó ese día que había comido, no tengo ni la menor idea, pero estábamos muy cerca y yo no me pude concentrar con Alejandro Sanz hasta que le pasaba un chicle. Una crema dental, algo. Ustedes no se imaginan lo incómodo de ese momento y desde ahí se me acabó el amor. ¡Tremendo! Pues Tata Solarte, luego de 25 años vinculada a los medios de comunicación, nos cuenta lo incómodo que fue entrevistar al cantante Alejandro Sanz por su problema de halitosis. Total, yo como que estaba diciéndole en mi mente, juguemos a hacer gárgaras de enjuague. No es el amor con hambre no dura, es el amor con mal aliento que no dura. ¡Ojo con eso! De ninguna manera pudiste, obviamente no decírselo, pero sí fue, me imagino, más corta la entrevista. Fue muy corta y de verdad, yo buscaba entre mis cosas ahí como por los laditos un chiclecito, pero no, no tenía nada a la mano. El aliento es muy importante y no solamente para los artistas, para todos, para usted que nos está viendo. Procure siempre tener un buen aliento, de verdad. Eso no solamente da muy buena impresión suya, sino que abre muchas puertas. Algunas anécdotas mientras estabas con ellos haciéndolos en vivos. Pasamos por artistas que comían demasiado y que entonces no paraban de comer y uno nunca podía empezar a entrevistarlos. A otros artistas que definitivamente se sentían bastante incómodos porque sabían que estaban oliendo feo. Resulta que llegaban del aeropuerto directo a la entrevista, sabían que no se habían bañado, que habían tenido un vuelo sin escalas de más de 12 horas.